Hola, les voy a enseñar cómo reparar un cierre, miren este ya no sirve, lo primero que hacer es medir el cierre para poderlo comprar entonces yo aquí ya lo medí y ya lo compré, ok, ya que lo tengo así empiezo a descoser, empiezo de este lado cuídense que aquí tiene una sobre costura, entonces hay que ir ayudando un poco al pantalón, no jalándole demasiado porque lo pueden rasgar ya que descosimos todo este, lo van a descoser también de aquí, para hacer la separación bien, ya lo estamos abriendo, entonces hay que quitarlo todo de este lado miren ya está separado, y aquí tenemos dos piezas de la bragueta del pantalón ahora vamos a separar de este lado, lo primero que hay que hacer es descoser de la parte de arriba hay que descoser todo, si, vas a empezar a descoser toda la figura donde está formando la unión de la bragueta hay que descoser todo eso, miren ya descosimos toda la figura de la bragueta si, miren ya está, hasta se levanta, porque antes estaba fijo esto, tanto vean aquí están sus hilos si, ahora que vamos a hacer, a descoser de este lado aquí arriba si, para hacer, para zafar el cierre, y empezamos a descoser nuestro cierre con mucho cuidado, a veces, de que ya tienen tiempo los pantalones tú lo metes, y no es por tu descoser, es porque está, ya están viejitos se empieza a rasgar, y hay que quitar ahora este cierre de este lado como yo no sé, si este cierre, este pantalón ya tiene tiempo este, si yo lo hubiera hecho, pues yo diría, lo arranco, ¿sales? pero como no lo hice, lo tengo que ir descosiendo ok, ya tenemos todo, miren ya, aquí está mi cierre descompuesto ya tenemos todo quitado, ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a colocar nuestra cierre, de la primera parte que pusimos lo pones, ¿sí? y lo vas a empezar a coser no va a ser difícil, porque ya tienes una línea base y lo empiezas a coser vamos a la máquina ok, miren, voy a llevar a la máquina mi cierre, ¿sí? cambié el pie, puse uno de media luna para coser, ¿sí? y miren, está recargado aquí entonces no hay pierde ya está nuestro cierre ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner la otra parte de la bragueta lo colocamos así y lo volvemos a coser ok, les digo vamos a poner la otra pieza que le sacamos a esta parte acuérdense que aquí tenía una sobrecostura la tela del pantalón y después una parte de la bragueta es la que vamos ahora a montarle para que cosamos ¿sí? y estemos uniendo todo esto y ya terminamos ok, ya está unido esto con nuestro pantalón pero si se dieron cuenta por atrás estuvimos siempre con una tela que nos sobraba que es el forro de la bragueta ¿qué vas a hacer? vas a voltear tu pantalón ¿sí? y vas a coser a la orillita de aquí para sostener tanto la tela levantas un poco acá para sostener el cierre, la bragueta y el forro ok, ya después de que hiciste esto corta los hilos abres tu cierre perdón y aquí aquí lo que vamos a tener que hacer es descoster un poco de la pretina ¿sí? porque si no no vamos a poder agarrar nuestro cuando lo estás haciendo y te percatas que no puedes darle vuelta bien ¿sí? porque tenemos que coser aquí entonces tienes que quitar tu botón porque tu botón te está estorbando entonces ya de aquí se quitó el botón ya puedes voltear esto y entonces ya coces porque aquí tenemos un ojito y lo llevas a la máquina y lo coces si en dado caso tú no pudieras porque te estorba o eres principiante lo que tienes que hacer es acomodarlo y aquí no va a afectar nada ¿por qué? porque tienes el que pone el cinturón ¿sí? y aquí está y ya lo uniste y ya no hay miren ya está ya no tiene el ocho aquí no afecta nada que lo hayas hecho por fuera ¿sí? porque aquí va el cinturón y aquí va el botón entonces ya después pones tu botón posteriormente ¿qué vas a hacer? vas a ponerle aquí alfileres para poner la siguiente pieza miren ya colocamos los alfileres ¿sí? ¿por qué los colocamos? porque no tenemos soporte del otro lado esta parte la vamos a voltear y la vamos a aturar con alfileres para que no se vaya a regresar y la agarremos ¿sí? posteriormente colocamos nuestro cierre adentro ¿sí? y vamos a coser miren aquí me falta descoser aquí nada más es unas puntadas que tiene la bragueta por dentro para que no se mueva y ya la vamos a agarrar pero ya ponemos nuestro pie normal ¿sí? y lo empiezas a coser y ya cosas a la orilla aquí levantas un poco ¿sí? y ya colocaste tu cierre ¿qué vas a hacer ahora? bueno esta parte si se puede voltear y coser vamos a voltearlo aquí tenemos un hoyo ¿sí? vamos a voltearlo y lo vamos a coser y ya está ya no tenemos el hoyo ¿va? posteriormente ¿qué continúa? así sigues dejando los alfileres volteas tú y empiezas a coser desde arriba aquí ya no hay pierde porque ya tenemos la figura ¿sí? así va checando que tu pantalón no se vaya metiendo por atrás ¿sí? porque si no pues ya tienes que descoser remates y ya está sostenido ¿qué haces aquí? sacas tus alfileres aquí le descosiste un poco lo unes quitas tus alfileres cortas todos los hilos que te hayan sobrado y mire ya está nuestro cierre puesto y nada más hay que ponerle su botón que le quitamos que te hayan sobrado